¡Suscríbete al canal! 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 de comprar ropa que ni siquiera me gusta. ¿No os sentís así? ¿No queréis liberaros de todo esto y ser como en realidad sois? Mira, te lo siento mucho, pero a mí esto ni siquiera me asusta. Y la gente lo entiende, pero ¿qué? ¿Qué? Bueno, yo... que os dije que esta casa de la era de macos. Es que el tema... que es que no me llegaba. Y que no me llegaba. Bueno, ya que estaba... ¡No! Vale, vale, vale. Esto está todo un poco de mí. ¿Vale? Va, que voy. Pero si está mejor así. Ya veis. Muchas gracias. Chicos, no he podido evitar escuchar. Llevo mucho tiempo temiendo por el que quería. Pero, tengo que mostrarme tal y con eso. Tal y con eso. Tal y con eso. Tal y con eso. No he... ¿IRE when el estrope hits? ¡Cool! ¡Cool! ¡FIRE when el estrope hits you! ¿Vale? ¿Y qué es el plan? Sí. ¡Gracias!